En directo desde Murcia, ducentésimo, sesagésimo, tercer día seguido de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad. Saludos cordiales, Paco. 263 días seguidos de protestas. Yo me incorporo ahora, como podéis ver, estamos dejando atrás la ciudad, este puente de hierro, lo estamos dejando atrás para estar de regreso a las vías. Me incorporo tarde. Estoy que valgo un poquito... muy agotado. Buenas, Juanjo. Venga, sí, yo me incorporo ahora, imagínate. He tenido que descansar antes de venir, Juanjo. Venga, hasta luego. La gente nos saluda. Insisto, vengo aquí para mostraros esta realidad. La gente está celebrando que el ministro de Fomento y el delegado del gobierno tendrán que dejar sus puestos debido a que ha prosperado la moción de censura. 263 días seguidos y van cayendo los políticos uno tras otro y la gente sigue aquí. La gente, la gente sigue aquí y van cayendo los políticos unos tras otros. Y es que con Murcia se han equivocado. Buenas, gente. Buenas, Marcos. Los murcianos nunca se rinden, ¿eh? Sí, montón. Totalmente, ¿eh? Yo iba por un lado y vosotros por otro. ¿Qué? ¿Con el grupo? Sí, sí. Hoy es noche de decir saludos cordiales, Paco. Es que nos han engañado, nos han metido por callejones. Sí. Ya hemos salido a Paco y me voy a saludarlo. Ya me he ido allí a saludar a Paco. Paco, Paco, Paco. Saludos cordiales, Paco. Momento, ahí, ahí, ahí. No lo mereces, ¿eh? Bueno, fíjate, fíjate que hasta te mandan besos, ¿eh? Inmerecidos, inmerecidos. Lo que pasa es que los murcianos y las murcianas somos así, Paco. Paco, Paco. Paco. Si la gente que se conecta ahora dice, ¿pero quién es Paco? Pues Paco, el delegado del gobierno en Murcia. ¿Eh? Paco, pues una persona que cree que el cortijo es suyo y la policía y todo, y que la gente son unos terroristas, y bueno, ya sabéis todo lo que va pasando tantísimos días. Hasta en Costa Rica se sabe que antes Sergio estaba felicitando a la gente de Murcia en Twitter debido a la marcha de Paco. Paco, no sabemos dónde va, pero por donde pasa mueren las flores. Así que nos tropésame allá donde vaya, Paco. Y la gente, pues ya veis, de vuelta de las calles, contento, no te creas, ¿eh? Lo que estoy es hecho polvo. Kitty, estoy agotadísimo, por eso me incorporo a tarde. Mientras la gente estaba de paseo, yo estaba durmiendo, ¿eh? No te creas, estoy agotadísimo. Y respecto a la alegría, es más que nada transmitir la alegría que sí que hay aquí, que la gente está teniendo. Sí, sí, Meriber, un placer, adiós. Yo particularmente hoy he publicado un tuit donde menciono una lista de tuit desde septiembre de 2016, más de año y medio, donde ya comentaba que Pedro Sánchez regresaría. Lo podéis ver, ¿eh? Iba poniendo, cargando Pedro Sánchez y poco a poco, 10%, 20%, 30%, y lo he ido contando durante año y medio. Es decir, que no estoy sorprendido, ¿eh? No estoy sorprendido. La gente apoya a la gente. La gente apoya a la gente. Aquí al paso. Entonces, yo particularmente considero que gobierne quien gobierne, la gente tiene que exigir siempre que le represente y que procuren su bienestar. Su bienestar. Que reduzcan la desigualdad social en lugar de incrementarla. Que para tener derechos humanos no sea necesario comportarse como un héroe. Que se pueda tener libremente. Y a mí, particularmente, me da igual quién gobierna. Ahora, si quien gobierna tiene una sentencia en la que los jueces dicen que son corruptos, y ya no solamente eso, sino que además hay evidencias, pues evidentemente que se vayan. Es evidente. Y ahí, pues hay una alegría. Pero España necesita mucho más que se vayan unos políticos corruptos y vengan otros, ¿eh? Porque, a ver, que la solución del PP sea el PSOE, pues ya me estarás contando. Es lo mismo que hace siete años cuando España se echó a la calle. Hoy también comentaba que si en el 2011 gobernaba el PSOE con el PP en la oposición y la gente se echó a la calle masivamente en toda España en el movimiento 15M y siete años después estamos igual, yo preguntaba ¿en qué hemos fallado? ¿en qué hemos fallado? Hay que ser críticos, ¿eh? Hay que ser críticos. Aquí, de momento, evidentemente, bueno, es el hoy. Aquí estamos contentos porque, claro, la gente, ¿no? Porque el último delegado del gobierno, pues, ha reprimido mucho a la gente. Entonces, pues, oye, iba tratándole con altanería, arrogancia, prepotencia, y ahora, pues, la gente sobrevive y él, pues, políticamente no sobrevive. pues la gente está diciéndole adiós, adiós, corruptos, adiós, y volviendo de regreso a las vías. insisto que esta protesta, 263 días seguidos, siempre, en la... a partir de las 8 de la tarde, a las 9, salieron hacia... hacia... del centro de la ciudad, y luego yo me he incorporado ya bastante tarde, porque ahora mismo son las 10 y 40 de la noche. Me he incorporado muchísimo más tarde de lo que hayan salido. Así que, fijaos la paliza que están dando esta gente, más de... bueno, casi dos horas de caminata, hoy, en un ambiente, pues, más alegre, si bien, siempre alerta, porque, mientras no haya soterramiento, mientras haya muros, la gente seguirá saliendo a la calle. La gente seguirá saliendo a la calle. Eso lo deben tener clarísimo los que se van. Los que vengan o los que quieran venir. Lo deben tener clarísimo. En Murcia, la gente, ha salido 260, 260 y tres días seguidos a la calle. Y como sea, hay que salir 1.595 días seguidos. En Murcia, a la gente nada la detiene. Juanvi, buenas noches. Si me caigo y no respiro, ya sabes, dentro de la puerta del ayuntamiento, ¿eh? Con un cartel cargá con el muerto, acuérdate. Sí, pero dentro, pues si no me abarren. Buenas, Darío, estoy agotadísimo, ¿eh? A las 9 estaba durmiendo, imagínate. No podía venir. Pero aquí estamos, por ahí está. Para un sitio, está ahí, bien cuidado. Estaba con Dani. Se corta. Bueno, ahora mismo hay muchísima gente, hay muchísimos teléfonos móviles, también. Hoy es un día histórico. Oye, Juanvi, es un día histórico en el que hay algunos que están histéricos. Y nerviosos. Hoy se abre, se abre, estoy tan emocionado que no me salen las palabras. Llevamos seis años de oscuridad, como en la Edad Media. Y hoy es un día de, se abre una luz, ¿eh? Se abre la esperanza. Hoy podemos decir que, podemos creer que podemos hacer cosas, la ciudadanía, ¿no? Y, y que no salgan inmunes los, los, los corruptos. A ver si vemos la luz del túnel del soterramiento. Sí, sí. No, no, no creo, pero bueno. Oe, oe, adiós Bernabé, canta aquí la gente. Adiós Bernabé, adiós Bernabé, adiós Bernabé, adiós Bernabé, adiós Bernabé. Adiós Bernabé, adiós Bernabé. Enhorabuena a toda la gente decente, así es. Mariana, a toda la gente de bien, a toda la gente de bien. Adiós Bernabé. aquí, nos vemos en las vías. todos los días, nos vemos en las vías. Todos los días, nos vemos en las vías. Todos los días, nos vemos en las vías. Ahora Bernabé tendrá tiempo, si quiere pasarse por las vías. Paco. Rosa, ¿qué? Sí, no podía, no podía Rosa. Mira, Carmen con la megafonía también, vaya día, eh. Adiós Bernabé, oé, 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 adiós Bernabé. España dice adiós a Rajoy, y aquí la gente, adiós Rajoy, adiós de la Serna, y adiós Bernabé. ¿Queda claro? Adiós Bernabé. Ahí estamos. Adiós Bernabé. Adiós Bernabé. Adiós Bernabé. Adiós Bernabé. Adiós Bernabé. Aquí. Los coches, agentes de los coches, apoyando esta marcha que ya lleva casi dos horas volviendo a las vías. 263 días seguidos, eh. Habrá alguien al que este adiós del mundo corrupto parcial, eh. De algunos corruptos les haya pillado por sorpresa en su casa. Pero en Murcia les ha pillado en la calle porque todos los días salen a la puñetera calle. Todos los días nos vemos en las vías. entonces, no importa cuántos corruptos queden por salir, les esperamos, les esperamos en las vías. Les vamos a esperar todos y cada uno de los días. Tenéis tiempo, tenéis tiempo para iros, que aquí os vamos a hacer la gente, os va a hacer la... el homenaje que merecéis, el homenaje que merecéis. Sí, se va al Caimán, se van a las Islas Caimán, es donde se van, a los paraisos fiscales, ahí es donde se van. Buenas tardes, Antonio. No podía más, Antonio, tenía que recuperarme un poco de salud, eh. Era que no dudo que un desfallecimiento de audiencia, pero vamos, no es, no estamos aquí por eso, estamos para mostrar la realidad, no para tener audiencia, eh. Sí, sí, eh. Eh. Mi mano está por ahí, ya está con Dani, está bien, sí. Así es, Central Manos nos comparte Leante, nos comparte la entrada. Hoy hay concierto de los, de Cien Dolores, en la sala Revolver, o aquí hay gente del barrio, pero el día 15 hay un concierto electrónica contra el muro. Y ahí está Leante, ahí recordándolo, genial, Leante, porque además estábamos cansados cognitivamente, físicamente, emocionalmente, todo. Y viene bien toda ayuda, 15 de junio, en Garaje Beat Club, electrónica contra el muro. Si buscas en internet electrónica contra el muro, ahí lo puedes ver, eh. en apoyo a toda esta gente. Fijaos, aquí la gente está viniendo, luego haré de nuevo RT, sí, sí, hay que llenarlo, eh. Ha habido ya allí dos conciertos, dos Oterra Rock, y hay que llenarlo. Saludos a toda la gente que estáis viendo esto en Facebook, ahí tenemos el hoy, hoy contento, luchador de los fines de semana sobre todo, que se apunta cuando no hay clase, está contento, Rume, a Rume se le ve contento también hoy, se te ve contento Rume. Vaya, sí, a ver, si nos quitan a este delegado de gobierno, esto va a ser el paraíso. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, a ver qué pasa. Ya si nos quitan al PP, va a ver. ¿Hay diferencia entre la presencia policial de 10 atrás a hoy o todavía no? No, todavía no, todavía no, yo creo que empezará a notarse la mejor esta semana que viene y tal, pero de momento no, a la vista está que están igual, vamos, ahora mismo están igual. Ayer por un momento se pensaba que no iban a acreditar tanta presencia policial, pero, pero vinieron otra vez, se fueron y vinieron, fueron a cenar unas croquetas y para acá otra vez. Muy bien, Rume, saludos del Leante y de la gente de aquí. Un abrazo Leante. Venga. Adiós, don Pepito, sí, adiós de la Serna, adiós Bernabé, decía la canción en Víaquinga, adiós de la Serna, adiós Bernabé, taratataratatarataratara. Así que eso se está cumpliendo, eh. Adiós de la Serna, adiós Bernabé. Y todos los días, nos vemos en las vías, y todos los días, nos vemos en las vías, ¿dónde los vemos todos los días? En las vías, en las vías. ¿Dónde los vemos todos los días? En las vías, en las vías. ¿Dónde los vemos todos los días? En las vías, en las vías. ¿Y quién nos espera en las vías? La policía, la policía. ¿Quién nos espera en las vías? La policía, la policía. ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Celebrando, celebrando! Sí, sí, ya veo ya, eh. La gente hoy, día de celebración. Hoy en día es importante. Sí, hoy hay que estar aquí. La verdad es que debería salir todo el mundo a... A celebrarlo. A manifestarse, a celebrarlo y a reivindicar nuestros derechos y unos valores que se están perdiendo. Qué lástima que no salga la ciudad entera. Así es. Este es un momento histórico y no cuando hay una competición deportiva. ¿Qué va a ser? Esto es una competición deportiva, esto es una celebración, esto es un hito y esto es una maravilla que la gente del barrio salga, porque la gente está muy unida. Así es. Pues aquí tenemos la gente que está apoyando y presenciando este momento también histórico, ducentésimo, sexagésimo, tercer día consecutivo, regresando a la plaza del soterramiento, donde está muchísima gente. ¡Adiós Bernabé! ¡Oé, oé, 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 oé! ¡Adiós Bernabé! ¡Oé, oé, 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 oé! ¡No, hostia! ¡Bernabé! ¡No, no, no! Ahí abriendo una botella de sidra para celebrarlo. ¡Paco! Pues ya veis, Juan, y aquí la cosa está muy animada, muy animada debido a que se tiene que marchar Bernabé. ¡Mira! Acabamos de llegar a la plaza del soterramiento, como siempre, a un lado los agentes, a otro lado las gentes, a otro lado las gentes. Algunas personas ya también se han ido, bueno, Manolo, se han ido ya para su casa, otras la mayoría no, la mayoría se han venido aquí a esta plaza porque hoy ha habido marcha por el centro de la ciudad, ¿eh? Casi dos horas de marcha con este ánimo y esta fuerza, con este ánimo y esta fuerza. Adiós Bernabé, adiós Bernabé, adiós Bernabé, adiós Bernabé. Saludos Pilar, Antonia, Juanín, hoy momento histórico, momento, 263 días, adiós de la Serna, adiós Bernabé. Recuerdos institucionales, señor Bernabé, recuerdos institucionales, las multas se las mete por ahí. Adiós, saludos cordiales, está mandándole la gente, al delegado del gobierno, a ver, lenguaje no verbal, por si no se comprende también. Bueno, aquí se está expresando de todas las formas. A la mierda Bernabé, a la mierda Bernabé. Compartiendo este evento histórico en Murcia, en directo, en Periscope, Facebook, YouTube. Señor Bernabé, su hermano se va de los puertos también. Saludos institucionales. Ya veis, no solamente se va a Rajoy, eh, ojo. ¡Fascista! Aquí muchos políticos se van hoy de sus cargos en las respectivas comunidades autónomas, los delegados del gobierno, bueno, los ministros, como de la Serna, también se van fuera. Así que, bueno, a ver, a ver, Paco, ¿cómo te vas, Paco? A ver, a ver. Bueno, dejamos un poco mañana, ¿no? Habrá que venir mañana también, claro. Aquí todos los días. ¿Dónde nos vemos todos los días? ¿Dónde nos vemos todos los días? ¿Dónde nos vemos todos los días? ¿Y quién nos ha esperado hasta ahora todavía? ¡A Dios con el corazón! ¡De todo el alma no puedo! A la salud de Bernabé, dice. ¡Este tiene peligro aquí! ¡Cantándole a Dios con el corazón! ¡A Bernabé! ¡A Bernabé! ¡Tremendo, eh! ¡A Dios, Bernabé! ¡A Dios! Adiós Bernabé, adiós Adiós Bernabé, adiós Se está cantando aquí la gente Consuelo, saludo Consuelo, Nuria, Marcos Aquí, Marcos está empírico Está en las vías, está en todas partes La gente gritando que la policía fuera de la pía 263 días consecutivos 263 días consecutivos Y esto, insisto, esto Continúa, esto no es una despedida Esto es un punto y seguido Esto es Que mañana va a ser 264 Pero Bernabé, adiós Adiós Brinde Y el lunes, Radio Vías El lunes, queréis enviar mensajes Que eres el siguiente Ballesta, atiende Ballesta, atiende Que eres el siguiente Ballesta, atiende Ballesta, no te queda una siesta, están diciéndole a la gente aquí. A Ballesta, el alcalde de Murcia, ya ha caído el ministro Fomento, ha caído el delegado del gobierno. Ballesta le queda una siesta gritando la gente, gritando la gente, Ballesta queda una siesta. Y aquí veis la pasarela, la pasarela del muro, y por ese motivo lleva la gente 263 días. ¿No la ves? Es que está muy oscuro, claro, es de noche. La gente cuando la tenga que subir, pues también tendrá que pasar un mal rato. Y por eso, por eso está la gente luchando 263 días. Ahí arriba, de donde se encuentra la policía, como cada día, podemos ver el muro, la pasarela para atravesar el muro. ¿Qué te lo tomas para ti? Yo no tomo alcohol. ¿Tampoco? ¿Yo tampoco? ¿Tampoco? No, 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 no. ¿Qué es eso? Aquí dibujando que se vea bien claro la pasarela y por qué la gente lleva tanto tiempo luchando. Gracias, Susana. La gente está tomando sidra, eh. Nada más lejos, pero yo tampoco tomo sidra. No consumo alcohol. Saluda a cámara, saluda a cámara. Bueno, yo estoy enfocando a la pasarela, porque hay gente que se conecta, viene Miguel y me dice que enfoque a otro sitio, pero aquí en la Cámara del Pueblo. La Cámara del Pueblo. Pero yo aquí lo que quiero mostrar es por qué llevamos tantísimos días luchando y llevamos luchando tantísimos días por esa pasarela. ¿Eh? Para que se vaya, para que la quite. Buenas noches, buena noche. Y por eso, en esta plaza, pues toda la gente lleva 263 noches consecutivas. Hoy de marcha por el centro de la ciudad desde las 9 de la noche, desde las 9 y desde las 8, la gente ha venido a concentrarse aquí en las vías. Y bueno, celebrando que Bernabé, el delegado del gobierno, tiene que dejar de estar aquí, que dejar el cargo y el ministro de Fomento también de la Serna. Entonces que eso, de alguna manera, pues entiende la gente que a peor no se puede ir, ¿no? Y que entonces, esta pasarela, pues, bueno, la gente confía en que la obra no continúe, en que la obra no continúe de una manera u otra. Y que la represión, pues, al menos no esté siendo, no sea como ha estado siendo hasta ahora. Así que es un momento histórico aquí en Murcia, porque luchar 263 días seguidos, más de 8 meses y medio, no es lo mismo que te pille la caída de un gobierno corrupto, que te pille sentado en el sofá, a que te pille en la calle, como cada día, ¿sabes? Es diferente. Igual que tú, que estás ahí todos los días en Periscope, en Facebook, en YouTube, pues no te pilla de primeras, ¿eh? No te pilla de primeras. Entonces no es lo mismo. No es para nada lo mismo. Para nada es lo mismo. Fijaos con la tranquilidad que la gente, pues, puede circular. Son 12 pasos, este paso a nivel, y en cambio, pues, como ya han cortado un paso a nivel a más allá de un kilómetro, por esta calle, al fondo, pues la gente que quiere cruzar por el otro paso a nivel, tiene que dar un rodeo de dos kilómetros, de más de dos kilómetros. Y si cortan este, pues, la situación solamente puede ir a peor. La movilidad, en este caso, la calidad de vida de la gente. Entonces la gente va a seguir en la calle, va a seguir luchando, y mientras tanto los corruptos, pues, seguirán cayendo. Unos se van, otros vendrán. Bueno, esperemos que la vida no siga igual, ¿eh? Esperemos que la vida no siga igual. Yo, particularmente, insisto que hace siete años, en el 15M, gobernaba el PSOE, el Partido Popular estaba en la oposición, y la gente se echó a la calle. Siete años después, estábamos muchísimo peor, muchísimo peor, y los únicos que salen a la calle diariamente son la gente de Murcia. Y ahora estamos peor, y en una misma situación política que antes, gobernando el Partido Socialista y la oposición del Partido Popular. Tendremos que hacer también cierta autocrítica y preguntarnos en qué hemos fallado, ¿no? La gente en qué hemos fallado. Hay que hacer cierta autocrítica, porque estamos igual, estamos igual. Esto es como si te duele la cabeza y te rompen una pierna y celebras que la cabeza ya no te duele tanto, ¿eh? Comparado con el dolor de pierna. Es eso. Así que, oye, Murcia no se parte, Murcia se comparte. Aquí hacemos esfuerzo tremendo para poder mostrar esto. Yo insisto que mientras la gente estaba en la calle, yo estaba hoy acostado, ¿eh? Hoy no podía más, ¿eh? Hoy no podía más. Y bueno, al final, que yo debo venir para mostrar, al menos, que la gente lucha, sigue dejando claro que en Murcia la gente sale a la calle, no se conforma, no se resigna. Muchas personas podrían pensar, bueno, pues ya se ha acabado. No, no se ha acabado, ¿eh? Sí, sí, soy un humano y... Y soy un humano que se cuida menos de lo que debería, ¿eh? Yo aquí ya lo digo, que como me dé aquí algo, como desfallezca, a la que abra el ojo, me dicen, te dijimos que descansar, ¿sabes? Es lo primero que me dicen. No voy a hacer eso, me dicen de ir a un hospital. Pero lo primero que me van a decir es eso. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Pero, bueno, vamos a mostrar esto, vamos a ver mañana si descansamos. Importante, a mí, cuando me dice la gente que descanse, yo le digo, mira, pues ayudadme a descansar, ¿eh? Entonces, podéis difundir. Ahora, en las vías tenemos una radio, se llama Radio Vías. Está en Facebook, está en Spreaker, está en Twitter, puedes entrar y puedes compartirlo. Puedes entrar a la página de Facebook y puedes darle al botón, invitar a amigos, y entonces difundir, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que intento es que todo esto sea visible. Es decir, simplemente, procuro que el mismo esfuerzo que hace la gente tenga más visibilidad. Ya, entonces, si invitáis a gente y eso va en aumento, pues yo también, pues, me dedico un poquito a descansar, que va bien. Radio Vías la escucharemos, sí, ¿eh? En Spreaker la tenéis. En Facebook, facebook.com, Radio Vías. Twitter.com, Radio Vías. Instagram, que aún está sin estrenar, pero ahí está, instagram.com, Radio Vías. Tened en cuenta que esto ya es un movimiento social, que es, el esfuerzo es inmenso. Hay que quitarse un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sin vergüenza. Entonces, yo os invito a que entréis en la página de Radio Vías, que entréis en la página, también, en la, en la, en la mía, pero no porque la página sea mía, la página es de Facebook. O sea, el día que Facebook le dé la gana de quitarla, la quita y se va a la puñeta, ¿no? Es decir, aquí lo que estamos es publicando, en Cecilio Océa, en esa página, publicando todos los vídeos en directo, en YouTube, en Facebook, en Periscope. Entonces, yo sí que os invito a que invitéis a la gente. Sé que seguís, pero invitar a más gente. De así, yo también me doy un descansito. Invitad es, que hay un botón concreto que se llama invitar. Una cosa es compartir, que es compartir la publicación para ponerla en tu muro, para que alguien la vea. invitar es poner a un clic de distancia el me gusta, la página. Hay un botón que pone un enlace pequeñito que pone en las páginas invita a tus contactos o invita a tus amigos. A ver, tener en cuenta que en la televisión, en la televisión nos están bombardeando con anuncios una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, ¿no? Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo invitando a la gente, compartiéndolo en el muro, por más que repitamos, pero para que esto sea visible. Una y otra vez, una y otra vez. Saludos, Alfred, Nuria, José Antonio, muchos saludos. Hoy, pese al agotamiento, aquí estamos. José Antonio, espero que te encuentres bien, José Antonio. Dime, ¿ah, sí? ¿Qué estuvimos hablando? Bueno, pues, aquí estamos, ¿no? Buen día hoy. Sí, son muchas cosas. Pero hay que ir, no, a la manifestación de los pensionistas sí que, esa sí que fui. no estaría en ese momento, pero sí que, sí que estuve desde la mitad, ¿sí? No, 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 no se está oyendo. Está que una, una vecina nos está comentando. Ah, bueno, que tampoco que se oiga, tampoco. Vale, vale. Una vecina que me está comentando situaciones que sucedieron en la manifestación de los pensionistas hace unos días, pero que no quiere, no quiere que se le oigan y se vea, pues, lo respetamos, pero claro, si se acerca a mí, se ve, se escucha en el micro. Bueno, hermano, desconecto, oye, 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 leante, un abrazo, muchas gracias por todo tu esfuerzo, ¿eh? que estás haciendo, montar ese evento electrónica contra el muro y aquí animo a toda la gente que entre, luego volveré, cada día, ahora, cada día volveré a publicarlo en Twitter, hay un tweet donde muestro todos los datos posibles, lo iré retuiteando, compartiendo en Facebook, más de una vez, cada vez que me menciones también, porque ya se va acercando el día y es muy importante que, cuanto más, mejor, ¿eh? Cuanto más, mejor. Y, oye, que tenemos que ser agradecidos al esfuerzo que hace la gente, que aquí parece que nos, que se nos va, no sé, el alma, ¿eh? Se nos va el alma por, por, por ser solidario, ¿no? Y aquí en las vías estamos aprendiendo que la solidaridad es importante y la solidaridad pues también se puede, se puede hacer también, pues, compartiendo el concierto, si puedes asistir asistiendo, si sabes de alguien que le gusta la música electrónica, pues, diciéndoselo, 15 de junio, garaje, beat club, concierto, música electrónica. Y aquí en las vías todavía queda gente, la policía, también al otro lado, hay dos coches, una furgoneta, un furgón de policía, aquí hay otro, para la solidaridad, la solidaridad, no hay fronteras, así es, igualmente, eliante, igualmente, por cierto, también, enhorabuena por tu reciente situación laboral, Jesús también, míralo, aquí, aquí está, sí, sí, míralo, masticando, qué raro, qué raro, qué raro, bueno, aquí, Juan, y aún tenemos gente, aunque bueno, después de la paliza, porque yo he venido, me he incorporado algo tarde, no podía más, pero la gente ha estado cantando, ha estado saliendo, han ido rapidísimo, yo no podía ya pillarles, esta mañana, fin de mañana, Loli, Mariano, sí, sí, ahí está, ahí lo tenemos, le han puesto una pegatina, a ver, le han puesto una pegatina, Jesús, hostia, míralo, a la mierda, es del Prat, ay, Jesús también está hoy aquí contento, ve a la gente contenta, feliz, y él también se contagia de esa felicidad, y de esa alegría, bueno, yo, con vuestro permiso, sé que hay gente, sé que es un día histórico, pero yo, con vuestro permiso, voy a desconectar, voy a tratar de descansar, en la medida de lo posible, vamos compañero, ánimo, eh, pues, estoy, yo ya, te llevas encima, yo vuelvo, eh, a las nueve, mientras estaba la gente, por ahí por la calle, yo estaba durmiendo, me eché una siesta de, veinte minutos, porque no podía, o sea, no podía, pero de eso, que podía haber, que a ver que ha dormido ya, dio un tirón, pero, digo, voy a ir para allá, grabar un poco, mira, besos, rume, pues mira, lo tenemos, aquí detrás, eh, para que, no te, ahí, que lo podáis ver, rume, 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 rume y angelillo, aquí estamos, representando, como cada noche en las vías, hasta que no quede nadie, hasta que no quede nadie, pero si no íbamos ahí al concierto, tío, sí, esta noche hay un conciertico solidario, bastante interesante, el talí, ahí en el, el cuartel de artillería, así, pues, también hay un concierto de, de jazz, en Guadalupe, que ayer, lo comunicó una persona que estaba aquí, un concierto también majo, y luego está el concierto de gente del barrio, de, los hermanos de, de Noelia, 100 dolores, que, hoy están de concierto, en la sala Revolver, a las 11 de la noche, o sea, hoy hay concierto para reventar, hoy hay concierto, entre, entre festivales y conciertos, hoy están entretenidos a la noche, celebrando que, el Pepe sale de esta, no estaba previsto, no estaba previsto, pero, no estaba previsto, pero, pero bueno, celebrando, sí, hay que aprovechar, bueno, ahora ya esto ya, demasiada luz, demasiada luz, venga, que va a salir, que nunca sale aquí, va a salir, bueno, últimamente, últimamente algo más, porque la gente también, pues me va diciendo, que me quite, también un poquito de vergüenza, para luchar contra tanto sin vergüenza, y vamos saliendo, pero, la gala, nada más puede ir, me he hecho pulvo. Un poema, es un poema. Un poema, pero, todos los días, todos los días nos vemos en las vías. Todos los días, todos los días, y si no el primero, el último, porque, aquí ya cuando en las vías no queda nadie, sí, eso sí que, es mucho cansancio, mucho agotamiento, nada más, todas las mañanas, a las siete y siete y media, ya despierto, mi hermano también va para la clase, y, entonces, entre que duermo tarde, y despierto temprano, pues, un poquito ahora de descanso, y, pero claro, es que, cuando estás luchando contra algo tan injusto, no dejas de ser un maltrato, ¿no? porque te están violentando, te están quitando tu salud, te están quitando tu tiempo, tu ocio, tu, tu rutina, ¿no? tu descanso, entonces, bueno, hay que cuidarse, aquí, cuando no, retransmite uno, pues, alguna persona más retransmite, y, bueno, y lo bonito es que aquí, pues, en el barrio, mira, esta mañana estaba Juan Vicente, retransmitiendo en directo, ahora, antes de venir yo, estaba también Mariluz, en otras ocasiones, la tita, Silvia, Miguel también, el muyallo, le transmiten este caso en Facebook, pues, claro, para mí me parece precioso ver como un pueblo está empoderado, y aquí, pues, los corruptos saben que la gente tiene móvil, la gente tiene cámara, la gente se conecta en directo y muestra la realidad, y al directo todavía lo temen, al directo lo temen, porque la grabación, te quitan el móvil, o, o luego, pues, no sé, tú te autocensuras, porque no sabes lo que puede pasar, pero el directo, ¿cómo te autocensuras? El directo, si mueves la cámara, la gente ve que te has ido, que, entonces, es muy importante comprobar la valentía que tiene tantísima gente aquí, y simplemente es mostrar el camino, y ya está. ¿Has tenido algún problema en el paso con la policía? ¿Te ha pedido la identificación? ¿Te ha puesto dificultades para hacer este trabajo o algo? ¿Te has tenido algún problema? ¿O simplemente por la magia del directo has podido seguir haciéndolo sin ningún tipo de inconveniente? Mira, pues, en los primeros días, cuando yo venía aquí solo, o sea, solo quiero decir con mi hermano, los dos solos, ¿no? Que veníamos, y retrometía en directo, pero no se sabía que estaba retrometiendo en directo, la gente no me hablaba de eso, lógicamente, aquí todavía no nos conocíamos, o sea, no hemos ido conociendo, ¿no? Éramos todos desconocidos, no nos conocíamos prácticamente ninguno, vamos. Pero nos miramos, luego nos acercamos, luego nos saludamos, y entonces sí que hubo un día que la policía me dijo que le enseñara el móvil, que le enseñara los últimos vídeos grabados, y todo, pero salvando ese momento, incluso el otro día, cuando identificaron a Dani, a mí sí que me echaron de la acera, que por eso Dani se quedó en el otro lado, pero, Dani se quedó en el otro lado, y cuando a él le identificaron, le dije yo, voy a comenzar a grabar, a emitir, puedo, sí, entonces sabían que yo emito, seguramente, de todas las maneras, hubiera emitido igualmente, pero, digo, oye, que seas consciente que voy a emitir, y en ese sentido no hay problema, incluso, creo que en una o dos ocasiones, hasta he tenido una conversación en directo con un policía, y no tenía problema, en otras ocasiones, vamos, no quería ni saber nada, pero, generalmente, los directos no suelen hacer mucha gracia, por tanto, ahí procuran también sacar, pero ya no por ser policía, la gente cuando está en directo, procura sacar la mejor versión de sí misma, claro, ya no por ser policía, ¿sabes? Es que es eso, ¿no? También esto es una manera de tener que educarnos todos, porque parece que cuando uno no lo ve, puede hacer lo que dé la gana, y al final, mira, pues aquí, al estar en directo, estamos compartiendo la realidad, nos estamos educando, estamos mostrando que se puede ser pacífico, y al mismo tiempo, estar luchando cada día, y que el muro no lo van a poner de ninguna manera, y que los políticos corruptos van a ir cayendo, uno tras otro, por más altanería, prepotencia, arrogancia, y carencia de conciencia y empatía que tenga, entonces la lección que está dando Murcia es impresionante, yo creo que no somos ni conscientes, nosotros aquí a veces nos cajamos de que viene más gente, estamos haciendo historia, estamos haciendo historia, pero vamos. Es absoluto, es absoluto. Si te lo crees en el momento en que tú piensas, y te crees que estás haciendo historia, también la cosa puede ser que empieza a cambiar, porque empiezan a salir ídolos, empiezan a salir imágenes, empiezan a salir fechas, y yo creo que eso tampoco es necesario, quizás en un futuro sí, para rememorar, como la gente quiere rememorar el 3 de octubre, el día del 3 de octubre, que fue un día bastante productivo, para que no se hiciera esto, se desmantelaron la... Lo que sí que sucede es que, sin necesidad de que haya, sin necesidad de que haya, cierta egolatría o narcisismo, sí que el hecho de saber que estás participando en un momento histórico, hace que la gente que no venga, tenga otra perspectiva, es decir, se están perdiendo, no es tanto por la gente que viene aquí, porque vienen no por hacer historia, sino vienen por su propia conciencia, vienen porque cuando se quedan en su casa, su conciencia... se siente violentada, ¿no? Entonces, que la gente, que la gente que no viene para acá, sepa que no está contribuyendo, no está contribuyendo a un momento del que se va a beneficiar, y del que un día, pues, te hablará, y que no sabrás qué contar, de dónde estabas tú, y cuatro calles más allá, es que es una vergüenza eso, pues, bueno, animar a la gente a que venga, siempre. Somos, por lo que decía antes y tal, sabemos que estamos haciendo historia, pero estamos haciendo humildemente una lucha, o sea, no nos creemos más que nadie ni nada, somos vecinos que venimos como cada día a luchar, o sea, y ya está, vamos a estar aquí hasta que esto o se logre, o nos echen aquí a patadas, porque no hay otra forma de que nos echen de aquí, ni por más policía que vengan, ni más que se empeñen, o sea, no nos van a echar de aquí, porque estamos en una lucha legítima. Bueno, aquí estamos saludando al muchacho, que también lleva su lucha particular con la administración, por la escolarización de su hijo, con autismo. ¡No queremos muro! ¡Eh, chicos, Jorge! Jorge Irene, Jorge Irene, grandes, muy grandes. Bueno, nos vamos a despedir, ¿eh? Nos vamos a despedir, porque... ¡Liante, te quiero, liante, te quiero! Ah, por cierto, por cierto, no me quiero despedir sin una mención, vamos a ver, que no quiero que se lleven a confusiones, voy de negro, no, Paco, no por ti, Paco, Paco, no por ti, Paco, voy de negro por Radio Televisión Española, voy de negro, porque se celebra el sexto Viernes Negro, y esperemos que sea el último, esperemos que con la caída de este gobierno, que un juez dice que es corrupto, que tampoco hace falta que lo diga un juez, es evidente, ¿sabes? Tú ves a una mujer que la han violado, y hay pruebas de ello, no hace falta que lo diga un juez, la mujer ha sido violada, ¿me explico? Vale, pues esto es lo mismo, esto es lo mismo, pues, vamos a ponernos aquí, que no nos atropelle, y, entonces, vengo de negro, como cada viernes, porque Radio Televisión Española, Radio Televisión Española, es de todos, Radio Televisión Española, es tuya, es mía, es de todos, es de todos, y Radio Televisión Española, se defiende, así que hoy, de negro, completo, de negro, completo, importante recordarlo, porque, yo, insisto, estoy muy agradecido, a la gente de Radio Televisión Española, porque he aprendido mucho, podría decir que he aprendido más, y que me he hecho mejor persona, viendo Radio Televisión Española, que estudiando, en la escuela, en la educación obligatoria, ¿vale? Entonces, eso, pues, bueno, creo que hay que ser agradecido, y también reconocer, que es muy duro luchar desde dentro, luchar desde afuera, criticar, puede ser fácil, pero luchar desde dentro, es muy difícil, y siempre ha habido gente, que ha estado luchando, dentro de Radio Televisión Española, siempre, gente que no ha querido irse, porque sabía, que si se iban, estaban, haciendo que Radio Televisión Española, fuera peor, porque se van las buenas personas, y dejando, a la gente, malvada, maliciosa, mediocre, estúpida, y no, y mucha gente ha aguantado, ahí, todo lo que ha podido, así que, a toda la gente, de Radio Televisión Española, esta despedida, va, para toda ella, y José Antonio Sánchez, presidente, de Radio Televisión Española, que estás en los papeles de Barzanás, y los disfrutas tú, por aquí, no hemos visto, que se te haya caído, tu cara de vergüenza, no la hemos visto, la hemos buscado, pero no la hemos visto, no sé, a lo mejor, es que no se ha caído, a ver, vamos a ver, espérate, porque por aquí, vamos a ver, ¿sabes qué pasa? que también hay gatos, pero no creo, que si se te cae la cara de vergüenza, se hubiesen comido tu cara, creo que no, 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 comprobado, comprobado, José Antonio, tu cara, no se ha caído aquí, de vergüenza, saludos cordiales, ah, mira, vamos a despedir, a ver, pero vamos a ver, Lola, a ver, a ver, recuérdame el nombre, María, María, que se lo apunto siempre también, es que yo con la María, con la Maricarme, no veas, María, ¿qué quiere decir? Adiós, Bernabé, muy bien, oye, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, no, le manda saludos cordiales, le manda saludos cordiales, María, le manda saludos cordiales, a Bernabé, saludos cordiales, pues mira, pues con esta imagen, nos vamos a despedir, a ver, mira, sujétame un momento el micro, el micro, ¿qué quiere decir? y ahora, nos despides, así, vale, hay que esperar unos 5 segundos, hasta que se quede, bueno, nos vamos a despedir, yo estoy cansado, nos vamos a despedir, adiós Rajoy, adiós de la Serna, adiós, adiós, a quién, saludos cordiales, estamos aquí con María, que es el futuro, tú eres el pasado oscuro, ella es el futuro blanco, futuro deslumbrante, y tú eres el pasado sombrío, no oscuro, sombrío, futuro sombrío, entonces, adiós, y por supuesto, adiós a toda la gente, a la gente que está ahí conectada, hay que mandarle vesículos, porque hay gente muy buena, que está ahí conectada, que nos está viendo, y está ahí todos los días, ¿vale María? Entonces, a la gente que está conectada, la mandamos, sí, gente muy buena, que está ahí todos, todos, todos los días conectada, todos, 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 todos los días conectada, así que, hasta mañana, fins de más, una abrazada a tu tom, una abrazada, a ver, pon aquí el micro, así, ahí, así, una abrazada a tu tom, y hasta mañana, y adiós. No, ya estamos, venga, desconecta. Gracias.